de la Universidad de La Salle y a continuación les voy a presentar un artículo en el cual investiga la resistencia que tienen los empalmes en un acero que se encuentran encrustados en los concretos con agregados reciclados. Para esta investigación se analizaron 24 muestras de vigas y en el concreto se hicieron diferentes niveles de reemplazo, en un 0%, en un 50% y en un 100% de estos. Finalmente se obtuvo una ecuación descriptiva de la fuerza en unión de estos concretos. A manera de introducción, que son los agregados, son un material inerte de forma granular que pueden ser naturales o artificiales. En cuanto a los artificiales, estos son debido a materiales y procesos industriales como la expansión de la arcilla, el clínter, las limaduras de hierro. En la presente investigación es importante otro tipo de agregados, son los agregados reciclados, que son los agregados que son los que son el fruto de la trituración del cemento proveniente de emoliciones o del cemento sobrante de otros procesos, que muchas veces estos residuos se van a solidificar y van a terminar como escombros. El hormigón con agregados naturales tiene cierto impacto ambiental, en los cuales se ha propuesto como solución el uso de materiales de agregados reciclados, los cuales provienen de la emulsión de construcciones, que pueden ser también materiales como los plásticos, el vidrio o la madera. Esto traerá beneficios en cuanto a la disminución de los residuos sólidos y la disminución en la presión de los ambientes en los cuales se extraen estos materiales. Hasta la fecha estos concretos con agregados reciclables se han usado en aplicaciones no estructurales debido a que se sabe que la calidad que tengan estos agregados va a incluir directamente en las propiedades mecánicas que tiene un concreto. Por estas razones es de gran importancia la realización de ensayos para poder observar el comportamiento que este concreto con agregados reciclables tiene. Específicamente en dicha investigación es poder cuantificar la resistencia que tiene el concreto con el acero. Los materiales a utilizar son 24 muestras de vigas, los cuales en sus ensayos nos van a proporcionar datos para la calibración de ecuaciones, que nos van a cuantificar la resistencia que tiene el concreto con agregados reciclados y el acero. Un cemento borla, también una arena clara de río y agregados gruesos naturales y agregados gruesos reciclables. Estos dos agregados tienen un tamaño nominal de 12,5 milímetros. Los agregados gruesos naturales consistieron en roca triturada que se encontraba localmente disponible. Los agregados gruesos reciclables se obtuvieron a partir del procesamiento con ayuda de una trituradora tipo mandíbula y estos residuos fueron aportados por un laboratorio que se encontraba certificado. En esta tabla podemos observar las propiedades físicas que tiene el cemento borla. Para nombrar unas pocas está la gravedad específica con un resultado de 3.14, está la finura de Blaine y la resistencia a la compresión a diferentes horas. En esta tabla nos presentan las propiedades físicas y mecánicas que tienen los agregados y realizamos la comparación entre los agregados naturales y los agregados reciclados. En esta tabla nos muestran las características que tuvieron el acero reforzado a diferentes diámetros 6, 8, 12 y 20 milímetros. Bueno, en esta investigación definen como el nivel de reemplazo de agregados reciclados como el peso de los agregados reciclados sobre el peso total de agregados. Hacen un reemplazo a un 0%, lo cual era el control de la mezcla, otro reemplazo de 50 de agregados reciclados más otros 50 de agregados naturales y un 100% de reemplazo de agregados reciclados. Estos reemplazos se hicieron para cada grado de concreto, resistencia normal que se simbolizaba con la mezcla A y alta resistencia a la mezcla C. Esta tabla muestra los resultados del empalme de las vigas. En esta primera columna están los ID, los cuales representaban a cada muestra. Esta primera letra era el grado de concreto. Estaban los diámetros, que tenía acá 12 milímetros y 20 milímetros y los porcentajes de reemplazos que se hacían. Estaban las cargas máximas, la flexión, las deformaciones que tenía el acero, las tensiones y el modo de falla. En cuanto a la configuración del experimento, los alces de empalme se probaron en flexión con una configuración de prueba de 4 puntos bajo por desplazamiento de 0.3 milímetros por minuto, aplicando una máquina universal de 2.500 kN. Antes de la prueba, las vigas se blanquearon, luego pues éstas se dejaron secar y se marcaron con rejillas que tenían 50 milímetros de distancia hacia lo horizontal y lo vertical. Esto para poder rastrear el origen y hasta la distancia a la cual iban a llegar las grietas. Estas presentaron ciertos patrones en los cuales se formaron vientos flexurales justo fuera de la región del empalme y las cuales, a medida que iban incrementando la carga, éstas se iban desarrollando a través de todo el tramo flexural. Uno de los objetivos del análisis de la regresión era examinar si FC representaba con exactitud el efecto del grado en concreto sobre la adherencia de concreto que tuviera o no agregados. Y finalmente se obtuvo que la potencia de un cuarto tenía el mejor ajuste y representaba de forma imparcial el efecto de la resistencia que tenía el hormigón con agregados reciclados sobre la resistencia de unión. Finalmente, como conclusión, los modos de comportamiento y la falla de adherencia fueron similares tanto en el concreto con agregados naturales como en las muestras de viga que tenían empalmes de agregados de concreto reciclado, lo cual nos permite indicar que los mismos mecanismos de resistencia de unión estuvieron en juego en ambos tipos de concreto. Los autores con la presentación de esta ecuación descriptiva buscan promover el uso estructural de forma segura de este concreto con agregados reciclados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.